Amigos de Fiobastart.com un nuevo vídeo en el canal y vamos a arrancar ahora con las caras de vamos a ver rápidamente las caras del Newcastle y de West Ham más que nada por los dos jugadores que estuvieron en Bundesliga y pasaron a la Premier League estamos hablando de Huntington y de el amigo Haller acá tenemos en el arco a Dubravka de paso vamos a ver vamos a rever las caras que hay Shettling kit tercero tercer kit del Newcastle tattoo en los costados para Shettling pasamos a YAR de YAR pasamos a las CELS DUMMET DUMMET, DUMMET, nos vamos a RICHI, que hace RICHI de RICHI nos vemos nos vamos a LONGSTAFF que está genérico LONGSTAFF bueno hay que hacerle el escaneo Hayden lo tenemos a Hayden lo tenemos a Joby, el dolape del dolape nos vamos acá el señor que estábamos esperando JOLINTON GRAN FACE, GRAN ESCANEO de la Bundesliga que llega a la Premier League y lo tenemos acá a Almirán al paraguayo ex lanús tuvo su paso en la mayor league soccer si no me equivoco en el ATRANT UNITED y llega a la liga inglesa a la Premier League bueno vamos a pasar ahora por FAMIANSKI con el WESTHAM de paso vemos la camiseta uso arquero la suplente del WESTHAM y vamos a enfocarnos en el amigo Haller pero pasamos antes por los jugadores Fredericks pasamos por Valbuena muy bien logrado los jugadores en el kit DIOP lo tenemos a DIOP de DIOP pasamos al amigo CRISWELL de CRISWELL pasamos al 41 RISE miren los las marcas de la cabeza de cicatrices o cosas que tienen ahí como se ven el amigo Felipe Anderson ya que está lo mostramos estaba en el video de la beta de las nuevas caras pero bueno también es una nueva cara Felipe Anderson para el WESTHAM bueno no quiere a ver más o menos ahí Felipe Anderson tiene el video de la beta con más de casi 300 caras nuevas noble en la beta lo tenemos al amigo Willcher el amigo argentino Lanzini y acá que estábamos esperando llega señores el 22 Haller ahí lo tenemos a Haller uno de los escaneos nuevos gracias a la Bundesliga y llega a la Premier League Haller ahí lo tenemos con el número 22 bueno señores hasta acá llegamos las nuevas fases de Newcastle West Ham de Huntington y Haller lo viste en FIBAStars.com no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo video acá en FIBAStars.com chau